Mi nombre es Martín Domínguez, soy arquitecto de soluciones y trabajo en el vertical de salud de AWS. Y hoy lo que os quiero presentar es una demostración, ¿vale? Algo que... uno de los casos de uso que trabajamos en salud. Y es la extracción de fenotipos de pacientes dentro de la historia clínica, ¿vale? Algunos me vais a decir, ¿qué es esto de fenotipos tal? Vamos poquito a poco, ¿vale? Vamos desde el principio, dejadme daros un poquito de contexto para explicaros cuál es la problemática y luego os enseño y vamos viendo cuál es la solución, ¿vale? La problemática es... Bueno, no es una problemática. Estamos incluyendo dentro de nuestra salud, del análisis de nuestra salud, estamos incluyendo la información genética, ¿vale? Es algo que aporta mucha información y que da una visión de los pacientes distintas. Es decir, ya no solo es lo que tú le cuentas al doctor o a la doctora, sino que podemos conocer, si tienes predisposición a algunas enfermedades, si algún medicamento te va a sentar mejor o peor, o ciertos rasgos que puedes tener en base a tu ADN, ¿no? A tu composición genética. ¿Qué pasa con estas pruebas genéticas? Pues que muchas veces, cuando vamos a consulta de un... Muchas veces, por suerte no tantas veces, ¿vale? Digamos que en ocasiones, cuando un paciente va a una consulta y el médico, la doctora, sospechan que puede haber una enfermedad de componente genético, lo que hacen es pedir una prueba a un genetista, ¿vale? Dicen, oiga, tomemos una muestra a este paciente, hagamos un análisis genómico y veamos si realmente el genoma de este paciente refuta mi diagnóstico o lo confirma, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos a los clínicos pidiendo pruebas a los genetistas, ¿vale? Le dice, oye, pues tengo un paciente que creo que puede tener un síndrome, ¿no? En este caso, nuestro médico está trabajando con pacientes pediátricos. Oye, pues creemos que tenemos un niño que puede tener un síndrome, ¿no? Y entonces, el genetista lo que hace es construir o analizar el genoma del paciente y devolver una muestra de todas las mutaciones del genoma que puede tener ese paciente, ¿no? Comparado con un genoma de referencia. Esto al clínico no le vale de nada. Porque no os imaginéis las mutaciones que tiene nuestro ADN. Y algunas se manifiestan en algunas cosas, como los ojos azules, o ser moreno, o ser pelirrojo, y otras muchas no se manifiestan, ¿no? Entonces, lo que queremos es, de alguna forma, hacer que la información que venga del genetista sea de mayor calidad, ¿vale? Y de hecho, esto es lo que hacen los genetistas. No solamente devuelven todas las variaciones, sino que al final, los genetistas investigan dentro de la información clínica para hacer un mejor diagnóstico, ¿vale? ¿Cómo funciona esta parte? Vamos a seguir. ¿Vale? Pues esto significa que, al final, los clínicos lo que hacen es mostrar mucha de la información que el genetista necesita dentro de la historia clínica. ¿Por qué? Porque es lo que observan en el paciente. Lo que os he dicho, si un paciente tiene los ojos azules, si es moreno, si es pelirrojo, si es alto, si es bajo, eso es lo que el clínico observa. Y eso, como lo sabréis, lo refleja en nuestras historias clínicas, ¿no? Nosotros en nuestras historias clínicas dicen ciertos rasgos o ciertos síntomas que pueden ser importantes para el diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Pues eso es lo que nosotros llamamos el fenotipo. Y eso es lo que vamos a extraer, como genetistas en este caso, de la historia clínica. Un genetista, al final, lo que está haciendo es entrar dentro de la historia clínica del paciente y buscar el fenotipo. Y con este fenotipo y el genotipo, que es lo que está sacando del informe de genómica, ya pueden dar un diagnóstico mucho más certero de lo que le pasa al paciente. Este trabajo, ¿vale?, se estima que en el caso de los exomas, que el exoma es un 2%, es la parte codificante del ADN, ¿vale?, y es como un 2% del ADN, nos lleva de media 5 horas por cada informe de genómica que tenemos que hacer. Pero en un genoma completo, que cada vez se utiliza más para enfermedades minoritarias o para otro tipo de enfermedades, nos lleva hasta 10 horas. Con lo cual, tenemos a genetistas preparados para ser genetistas, que han estudiado para eso, que son un perfil escaso, leyendo notas clínicas para extraer el fenotipo. Pues bien, eso es lo que queremos hacer. Queremos reducir el tiempo que los genetistas gastan leyendo notas clínicas y darle esa información ya extraída de esas notas clínicas y, además, correctamente codificada. ¿Por qué? Porque las herramientas de genómica, al igual que todas las herramientas informáticas, funcionan mejor con códigos que con palabras, ¿vale? Entonces queremos codificarlo. ¿Vale? Este sería un poco el modelo de lo que queremos hacer. Oye, tenemos las notas clínicas, tenemos un modelo por en medio, que ya os he hecho un poco de spoilers. Vamos a utilizar inteligencia artificial, ¿vale? Y vamos a utilizar inteligencia artificial generativa. Vamos a extraer esa información, vamos a dársela ya al genetista, para que, junto con las variaciones genéticas que hemos encontrado, estas mutaciones y el fenotipo del paciente, dé un informe de alta calidad en el menor tiempo posible, ¿vale? Es un tema puro y duro de productividad, ¿no? De manera que mi modelo es capaz de detectar no solo el fenotipo, que es una de las palabras que veis a la izquierda, ¿no? Oye, pues si tiene un trastorno de lo que sea, ansiedad o algún tipo de discapacidad, ¿no? Sino que además lo codifica. Para codificar estamos utilizando una codificación estándar. Se llaman HPOs o códigos HPO, que HPO significa Human Phenotype Ontology, ¿vale? Que significa que es el diccionario para especificar los fenotipos. Y eso es lo que utilizan las herramientas de genómica a la hora de afinar o dar mejores diagnósticos, ¿vale? Vamos a utilizar un ejemplo. Un ejemplo de un paciente, ¿vale? Es un paciente pediátrico, aunque no lo pone, no lo pone. Y es un paciente que tiene un síndrome, ¿vale? Es un síndrome minoritario, muy minoritario, ¿vale? Que se llama el síndrome de Prader-Willi. Y lo que vamos a hacer es ir dándolo a nuestro sistema para ver cómo funciona, ¿vale? Lo primero que vamos a... o que os voy a decir es que este problema ya se había intentado resolver, ¿vale? Se había intentado resolver con motores de reglas, buscando palabras dentro de historias clínicas, ¿no? Diciendo, oye, pues si encuentro esta palabra, entonces es que es este fenotipo, ¿no? De manera que dices, oye, pues tengo aquí esto y mira, he detectado tres fenotipos que son una escoliosis, una displasia de cadera y una hipotonía, ¿no? Y aquí los tienes y además aquí los codifico. ¿Qué problema tenía? Ahí. Primero, que si le cambiaba un poco la palabra ya no funcionaba bien, ¿vale? Segundo, que si el médico o la doctora o quien fuera utilizaba abreviaturas, pues ya no lo detectaba bien. O si tenía una forma distinta de decirlo. O incluso si decía en formato negación, no tiene este síntoma, ¿no? No tiene este fenotipo. O si, por ejemplo, en la historia clínica se mostraban antecedentes familiares de, oye, pues el padre tenía diabetes de tipo 2. Estos sistemas no lo distinguían. Entonces, en ese momento pasamos al siguiente nivel, que es el NLP, el Machine Learning, el Deep Learning, ¿no? Y con esto mejoramos mucho porque el Deep Learning, a diferencia de la primera IAE basada en reglas, era capaz y sigue siendo capaz a día de hoy de detectar patrones. Con lo cual, todas estas cosas de buscar palabras que no son exactamente iguales, buscar formas distintas de decirlos, abreviaturas e incluso negaciones, ya lo resolvíamos con esto. Y como veis, un sistema, y esto es un sistema real, ¿vale? Basado en Machine Learning, en vez de en motores de regla, ya detecta más términos y ya da más información, ¿vale? Y de hecho, voy a fijarme en uno en específico, que es ese Regular Health Rate, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Regular Head Rate lo identifica, erróneamente por cierto, como una taquicardia, ¿no? Sería todo lo contrario. Pero me da igual el resultado, ¿vale? Lo que sí es verdad que está utilizando un modo de patrón para detectar algo que ya no es literalmente igual, ¿vale? Pero, aún así, pues bueno, como veis, tenemos ciertos problemas a la hora de definir eso, y sobre todo hay una cosa muy importante, y es que no tiene en cuenta el contexto completo de la historia clínica. Por ejemplo, seguimos teniendo el problema de los familiares. ¿Qué pasa si estamos hablando de antecedentes familiares? Pues que Machine Learning va a tener el mismo problema, ¿vale? ¿Qué conseguimos con... en este caso, qué podemos hacer con... para resolver este problema? Pues aquí es donde la inteligencia artificial generativa nos ha abierto las posibilidades. A partir de ahora, el contexto es importante, ¿vale? Y todo el contexto de la nota clínica se tiene en cuenta. De manera que, por ejemplo, una cosa como... Perdona, una cosa como que el IMC del paciente ha cambiado 8 puntos en un año, fijaos qué cosa... que yo particularmente no tengo mucha idea de calcular el IMC y demás, pues este modelo, este sistema, ya detecta que ese cambio es una ganancia de peso anormal en un momento dado, ¿no? O detecta, por ejemplo, que unas anginas 4+, que están por ahí arriba, que insisto, yo no tengo ni idea de lo que es, pero el sistema ya sabe que es una hipertrofia de anginas y que es un fenotipo y que debe codificarlo, ¿vale? El contexto importa. Tenemos más resultados, estamos extrayendo más información porque somos capaces de entender todo. Hemos superado la barrera del lenguaje. Ya no importa si el texto está en castellano, en catalán, en inglés o en chino. Da exactamente lo mismo. La IA generativa habla su propio idioma y ya no tenemos... hemos superado esa barrera del idioma, ¿vale? Y lo mejor es que yo estoy haciendo esto, pero no está restringido a un único contexto. Puedo hacer más cosas con la IA generativa, al contrario que con Machine Learning, que solamente se entrenaba para hacer una cosa en un idioma. ¿Cuál es el problema? Alucina. Falla. Inventa. ¿Vale? Y de hecho, sé que no sabéis los códigos HPO. Yo tampoco, ¿eh? Hay como 18.000, así que no os preocupéis. Pero ese que veis ahí es mentira, no es ese código, ¿vale? Ese es el problema que encontramos con la IA generativa, ¿no? Esa veracidad de la información. ¿Cómo podemos estar seguros que lo que nos está diciendo es correcto, no? Pues os vamos a contar también cómo lo resolvemos. También es verdad, os digo que, aunque tengamos un fallo, un genetista experto es capaz de, con una lista, aunque tenga algún fallo en el código de fenotipos de un paciente, de mejorar mucho su diagnóstico. Con lo cual, como herramienta de productividad, ya es muy interesante, ¿vale? En este caso... Vale, vamos bien. En este caso, nuestra primera versión del sistema y de lo que os voy a enseñar hoy, simplemente era una herramienta que trabajaba con prompting. ¿Por qué? Porque funciona, la verdad es que funciona muy bien, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era construir un buen prompt, ¿vale? Siguiendo las buenas prácticas. En nuestro caso, estamos utilizando CLOT, ¿vale? CLOT de Antropic. Y siguiendo las buenas prácticas que Antropic nos da para construir un buen prompt con CLOT, ¿no? Y, de hecho, conseguimos reducir mucho las alucinaciones diciéndole cosas a CLOT, como, por ejemplo, oye, no inventes. ¿No? Y de repente, pues en un momento dado, dijo, oye, pues si no lo sé, simplemente digo no lo sé, ¿no? Y otra que a mí me gusta mucho es esta que veis aquí debajo. Porque yo lo hago igual con mis niñas pequeñas, le digo, oye, pensad lo que decís antes de decirlo. Pues con CLOT funciona exactamente igual. En un momento dado le dijimos, oye, piensa qué es lo que vas a decir, ¿vale? Tómate un tiempo para pensar, tómate un espacio, realimenta tu prompt y a partir de ahí le da la respuesta, ¿no? Y las alucinaciones de repente bajaron radicalmente, ¿no? De repente tuvimos un sistema mucho más fiable. ¿Por qué? Porque CLOT empezó a hacerse su planteamiento siguiendo un COD, un Chain of Thoughts, ¿no? Que es como funciona muy bien CLOT y es como CLOT sabe que funciona muy bien. Y se empezó a plantear el trabajo en tareas, haciendo en pequeñas tareas el trabajo. Con lo cual mejoró mucho el sistema y conseguimos un sistema que tenía una precisión, pues dependiendo un poco del tipo de historia clínica y demás, pero estábamos manejando precisiones por encima del 70%, que para mí ya es un buen resultado en ese sentido, porque ya es lo que os digo, si el 70% de los resultados que le doy a un genetista son buenos, creo que a lo mejor no le estoy ahorrando todo el trabajo, pero si le puedo ahorrar, a lo mejor de esas 5 horas que os decía, le puedo ahorrar 2, 2,5 o 3, creo que ya ha mejorado mucho la vida y la calidad y la experiencia de estos genetistas. Pero, más allá, dijimos, oye, pues vamos a seguir un poco más allá, vamos a validar los resultados que tenemos, ¿no? Y vamos a utilizar la propia información de fenotipos, de la ontología de fenotipos, que tiene una API pública, ¿vale? Que se puede consultar una API pública abierta, gratuita, de manera que dijimos, oye, pues vamos a hacer, vamos a pasarle las notas clínicas, vamos a dejar que Claude estraiga la información de las notas clínicas y toda esa información vamos a pasársela al API, ¿vale? El API es un API que responde JSON y con todo ese JSON que devuelve el API, se lo devolvemos a Claude dentro de su contexto para que reevalúe, repase y reescriba su respuesta. Con lo cual, alimentando a Claude con información, es un RAG sin búsqueda semántica, ¿vale? Directamente es más un web scraping, algo así, ¿vale? Pero con esta información Claude es capaz de reevaluar y reescribir su respuesta para obtener una lista que anda con resultados mejores, incluso de ese 70% de lo que estábamos hablando, ¿vale? Y yo creo que lo mejor es que os lo enseñe. Vale, entonces, dejadme cambiar de pantalla y dejadme presentaros a Fenostractor, ¿vale? Fenostractor es una demo, es un sistema de demo, ¿vale? No es un sistema real y como tal veréis ciertas cosas que os voy a ir explicando, ¿vale? Hemos hablado esta mañana de este sistema, ¿vale? Que está siendo pilotado en uno de los hospitales pediátricos referencia a nivel mundial, ¿vale? Donde estamos trabajando directamente con las historias clínicas. Aquí le hemos dado un interfaz de texto que veis aquí en la parte... ¿Tendré aquí para apuntar? Bueno, da igual. Veis aquí en la parte de vuestra izquierda, ¿vale? Que son las notas, donde vamos a meter las notas clínicas del paciente. Vamos a pedirle en la parte inferior que nos dé un listado con todo el fenotipo, ¿vale? Todas las características fenotípicas que encuentre dentro del paciente. Y arriba vamos a pedirle que nos dé un diagnóstico probable. Si veis el disclaimer de abajo, ¿vale? Esta herramienta no es para hacer diagnosis. No es, como os he dicho, es una herramienta de productividad. Pero, bueno, ¿por qué no podemos apoyarle al genetista en un momento dado con una parte de diagnóstico, no? Y mejor que eso, que es lo que más me interesa. ¿Por qué no podemos decirle todas aquellas enfermedades que podrían ser también causantes de este fenotipo, no? Que podrían estar relacionadas con este paciente. Y cómo vamos... Y qué pruebas deberían hacer para descartarlas, ¿no? Y para realmente confirmar su diagnóstico. Insisto, es una herramienta que pretende buscar el trabajo en menos tiempo de este perfil con el mejor resultado, de la máxima calidad, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña prueba. Bueno, tengo aquí preparada alguna nota clínica, ¿vale? De, por ejemplo... Este es el caso del que os hablaba antes. Pues, bueno, es un paciente pediátrico, es un síndrome raro, una enfermedad minoritaria que se llama el síndrome de Prader-Willi, ¿vale? En nuestro sistema tenemos... Implementamos aquí distintos modelos, ¿vale? Para poder hacer las pruebas. Por hacerlo rápido voy a utilizar Clot3 Haiku, ¿vale? Como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, es un modelo Antropic y es muy rápido. Es muy rápido, tiene una relación rendimiento-coste muy buena y en este caso, puesto que estamos validando la información después, el resultado es muy bueno, ¿vale? Es verdad, y os lo digo por haberlo probado, que con los textos técnicos, entre los que son los textos clínicos, cuanto mayor sea el modelo, mejor va a funcionar. Es decir, hablaríamos de modelos mucho más grandes que Haiku. Pero aquí, como estamos validando la información y efectos de demo nos va a valer, ¿vale? Vamos a pedirle que genere la información. Metemos también un parámetro de temperatura. Al genetista le da igual la temperatura, pero sí en un momento dado puede querer generar más o menos resultados y eso lo va a medir la temperatura, ¿vale? Vamos a ver que el sistema empieza a escribir toda una lista de fenotipos y en un momento dado dice validando. Lo que está haciendo ahora mismo es conectar con el API, ¿vale? Y empezar a extraer toda la información para reescribir el promo, ¿vale? Una vez que... perdón, para reescribir la lista de resultados. Una vez que termina de validar, nos da la lista de resultados, ¿vale? Además, nos la da enlazada a la antología del fenotipo humano, ¿vale? Como os decía, esto es mi base de conocimiento, esto es mi fuente de verdad. Y el modelo lo sabe. Primero, lo sabe porque lo tiene en su corpus de entrenamiento. Segundo, porque yo le estoy diciendo que lo reevalúe otra vez y con esa información que revise su lista y que la vuelva a dar, ¿vale? Y luego de cara a ayudar... A ayudar a los genetistas, ¿vale? Vamos a marcarle en el texto qué es lo que hemos considerado, ¿no? Pues, oye, aquí pone hipotonía en nacimiento, que el fenotipo es hipotonía neonatal, ¿vale? Tiene mucho sentido, pero igual que dos personas, dos clínicos, dos genetistas pueden discrepar en el término o en el fenotipo del paciente, también lo puede hacer un sistema de diagenerativa con el genetista. Entonces es fundamental informar al usuario de por qué se ha tomado esa decisión. Explicabilidad, transparencia, ¿por qué el modelo toma esa decisión? Bueno, pues porque entiende que hipotonía en nacimiento es eso, o que dificultad para la alimentación es una feeding difficulties, ¿vale? Y es igual un fenotipo, y de esta manera el genetista, que es al final el que va a generar el informe, el diagnóstico, puede decidir si la información es buena o no es buena. Y nos estamos equivocando. Y por eso también le enlazamos a la información de la ontología del fenotipo humano, ¿no? Porque al final, si alguno de estos fuera una alucinación, en este caso yo os digo, el modelo o este sistema falla poco, ¿vale? Los rendimientos que estamos sacando aquí o la precisión que estamos andando aquí anda cerca del 90%, ¿vale? Lo cual es muy, muy bueno para un sistema de este tipo. Pero como veis, le damos el enlace para que pueda validar si está alucinando, si tiene una alucinación, y decidir si esta información es correcta. O sea, aceptamos el fallo, aceptamos la alucinación, aceptamos que el modelo pueda fallar para obtener el mejor resultado, teniendo en cuenta que no estamos arriesgando la vida de nadie, ¿vale? Está siempre un profesional de la salud detrás de esto. Más a más, como veis, yo siempre digo que si el sistema es capaz de determinar con esa información que esto es el síndrome de Prader-Willi, alguien que esté experimentado y con experiencia hacer esto lo va a saber detectar sin ningún problema. Con lo cual yo ya intuyo que la información que me está dando es suficiente para que un profesional de la salud diagnostique o corrobore el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Y segundo, y lo que os decía que me parece mucho más interesante, y esto es lo que yo llamo que cuatro ojo ven más que dos, ¿no? Oye, ¿con qué otras cosas podrían ser basado en el fenotipo del paciente? Oye, pues mira, parece que podría ser, o tienes que comprobar que no está este síndrome haciendo una prueba genética y viendo el gen FMR1 a ver si también tiene alguna mutación, ¿no? Y esto es un poco, algunos los verá el genetista y dirá, no tiene sentido, ¿no? Pero y sí, sí. Estamos evitando un mal diagnóstico, ¿no? O algún problema. El error humano, por desgracia, existe para todos. ¿Vale? Entonces, si podemos darle más información, más armas y plantearle más preguntas, ya que le hemos ahorrado trabajo en buscar historia clínica, ¿no? Vamos a dedicar más tiempo a hacer un mejor diagnóstico. Me encanta pasarlo a la euskera, ¿vale? El hecho de decir, perdonad, dejadme hacerlo así, ¿vale? No tengo ni idea de euskera, ¿eh? No me juzguéis, aquellos que seáis de Euskadi y sepáis euskera. Yo lo he pasado por un traductor de texto normal y corriente, ¿vale? Es una historia clínica. Y me encanta la euskera porque, bueno, es un idioma que realmente tiene pocos hablantes, que no tiene ninguna raíz conocida, ¿no? Y que a priori, un modelo de inteligencia artificial, pues tampoco debería estar especialmente preparado para trabajar con él, ¿no? Bueno, al final, veis, hay una serie de información. Y si bien es verdad que el entrenamiento del modelo para la euskera no es el mismo que para castellano, inglés, donde son idiomas donde hay mucha más literatura escrita, ¿no? Y no es el mismo entrenamiento, sí que detecta la información que necesitamos. No de forma igual, porque el contexto lo está considerando de forma distinta al ser otro idioma, ¿no? Pero al final detecta la información que necesitamos, nos detecta nuestros HPOs exactamente igual, ¿vale? Y nos determina, oye, pues que las amigdalac 4+, ¿vale? Son también una hipertrofia de anginas, ¿vale? Otra cosa que me gusta también y que es importante dentro de estos casos de uso, ¿vale? Y dejadme cambiar otra vez de idioma, ¿vale? Es el mismo, es el mismo informe, ¿vale? Es el mismo informe que estábamos haciendo antes. Es, contaos cómo funciona Claude por debajo. Os he dicho, yo le he dicho a Claude que piense antes de pensar. O sea, perdón, que piense antes de escribir, ¿no? Pues esto es lo que está haciendo. Hay una técnica dentro del Prompt Engineering que se llama cadena de pensamiento, ¿no? Que se llama COT, y es cómo mejor funciona Claude. Entonces, si tú le dices a Claude, oye, orgánízate, antes de escribir, orgánízate, de repente Claude se reserva un trocito dentro de la salida donde marca los pasos que va a seguir uno a uno. Perdonad que esté en inglés, yo le pido que lo haga en inglés, pero bueno, es una manía, ¿vale? Me saco una lista previa para poder comprobar que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y luego ya preparo dentro de este answer, ya preparo la salida. Yo es que soy muy pereceso para estas cosas, entonces le digo, oye, dame la programada. Mira, yo quiero hacer una tablita de colorines, bueno, pues dámela en HTML con sus colores y demás, de manera que yo ya no tengo ni que programar la salida. Toda esa tabla que se va escribiendo sobre la marcha, la está escribiendo Claude directamente, está generando el código, ¿no? Es algo que los modelos de diagenerativa hacen muy bien. Comprender lo que escribimos y comprender lo que queremos, ¿no? Y escribir las salidas tal y como lo queremos nosotros. Y eso es justo lo que está haciendo este modelo aquí en este lado, ¿vale? Más a más se escribe la diagnosis, que eso lo veis directamente, y el diagnóstico diferencial, ¿vale? Y por último, y permitidme echar un trago de agua porque me quedo sin voz, es el coste. Cómo de cara es la IA generativa para hacer esta tarea, ¿vale? Sabéis que la IA generativa tiene infraestructura detrás, infraestructura muy potente, ¿no? Y, bueno, es necesario tenerla. Lo bueno es que con Amazon Bedrock lo que tenéis es un pago por uso. Es decir, tantas palabras entran, tantos token entran, tantos token salen, tanto pago, ¿vale? En este caso, las historias clínicas de los pacientes evidentemente varían, ¿vale? Pero pensad que para pacientes con síndromes estas historias clínicas son largas. Son pacientes que han tenido muchas pruebas, que han tenido muchos pasos por muchos especialistas y estamos hablando de pruebas largas, ¿vale? En este caso, como son ejemplos, el coste para el uso, por ejemplo, con Taiken, o sea, con Haiku, es, pues oye, he metido 800 tokens y he sacado 500, con lo cual me está saliendo a menos de un céntimo el informe. Llévalo a poblacional, llévalo a un millón de pacientes, sigue siendo un coste más que asumible, ¿vale? También os digo, esto es un ejemplo, es un ejemplo y son pocas líneas. Los pacientes normalmente manejan entre 15 y 40.000 tokens, ¿vale? Con lo cual, el orden de magnitud seguro que podéis calcularlo, pero bueno, al final trabajamos con modelos que se mueven en el céntimo y pico hasta el tres céntimos por paciente, ¿no? Con lo cual, fijaos, no sé exactamente qué es lo que puede costar un genetista, ¿no? A nuestros sistemas de salud al fin y al cabo, pero sí sé lo bien que puede salir un sistema como este para poder apoyar a estos especialistas. Y hasta aquí, hasta aquí lo que quería contaros hoy, espero que os haya gustado, si queréis más información sobre el sistema y cómo se está aplicando, estoy por aquí, las compañeras de Sanión de Deu estarán también por aquí, que es donde están aplicando, y nada más, lo dicho. Muchas gracias por venir. Un segundo, os voy a poner una diapositiva más, ¿vale? Me recuerdan que, por favor, si os ha gustado esta ponencia, tenéis en las apps una forma de hacer encuesta, ¿vale? Y podéis votar por esta sesión, podéis calificar esta sesión, ¿vale? Vuestro feedback es solo para nosotros y solo nos ayuda a mejorar. Ahora sí, muchas gracias. Gracias.